¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, tío? A ver, a ver. Estaba en cagacer hacia atrás. Creo que sí, ¿no? Estaba hacia atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Bien pensado. Vale, a ver. Entonces, el equipo igual, ¿eh? Aunque, si me ocurre... Se me ocurre meter a Auron, tío. Me da guaca. Hostia, pues... Tira en dudas, ¿eh? ¿Por qué Auron lleva defensa piedra más? Y en este combate, digamos, que más allá de cinta no hace falta. Más allá, perdón, de defensa piedra más no hace falta. Mucho menos, ¿eh? Llevar cinta, chicos. Porque el único estado que puede causar... Yojimbo es... Bueno, espera. Claro, es piedra y veneno también. Y los estados rompe. Pero bueno, esos son... Inevitable de protegerse, según la realidad. Bueno, venga. Le voy a... Le voy a meter. Venga. Sí, le bajo el... Igual que los demás. Con Rico y con... Tidus, le bajo el poder del arma y ya está. No, a ver. La monja no, coño. Auron, ahora. Vale. Iniciativa es la verdadera, ¿no? Iniciativa y contragolpe. Vale, ok. Esta es la falsa. Y defensa piedra más. Autocorazo, autofénix y autopresa. Perfecto. Vale. Pues, a ver, dame un segundito que voy a cambiar esto. Vamos a ver. Vale, ya estamos dentro. A ver. Espera, Rico le voy a meter furia también. Te llevaba disciplina desde hace un buen tiempo. Disciplina es una mierda en estos combates. Es mejor furia o... Gallardía. Pero no, vamos a dejar de furia. Mejor. Igual que a Tidus, tal, por ejemplo. Y... Au, vende que estamos. Vale. Ok. Venga, pasamos al fondo. Vamos hacia atrás y que nos aparezca. A ver. No me acuerdo cuánta vía tenía en este modo Yojimbo. Superaba los dos millones, ¿verdad, chicos? Le matamos dos veces, creo. Y tenía dos millones y algo. No. No. Vale. Allá vamos. No. 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 Por encima me golpea el primero, cojonudo. Vale, dos millones y medio, ok. Hostia, que poco quita uno, ¿no? Vale, ahora debería quitar más. A ver, ah mira, me ha dejado en veneno, espera. ¡Veneno! Me ha dejado en veneno. Vale, ahora quita más. Perfecto, hostia. Puff, Auron sí que rompe bastante el daño, ¿eh? Conforme le siga bajando la vida va a quitar más y más, ¿eh? Chicos. Va a ser un daño desastroso. Katana, vale, eso me... A ver. Mira, 47.000 sin crítico. Serían 100.000. Con el crítico. Bueno, no está mal. Es que tampoco quiero que me lo mate. Le quiero curar, pero es que tampoco quiero que me... Que me lo mate, tío. Katana. Vale, porque está muerto un poco. Está muerto. Mira, me cubo de todo y ya está, me da igual. Espera que me entre en turbo, eh, antes de matarlo ¿Me va a hacer que saquea un neón? ¿En serio? O va a ser que sí, porque ya está en turbo A ver, espérate Me ataque él ahora Y así Le doy mientras tanto caño Antes de que ataque otra vez Ahí Vale, a ver, ahora sí que sí Venga A por Yuna Ahí en sacamos Vamos a sacar a... Es que saque a quien saque me da igual Es que me lo va a reventar Anima A Yojimbo, otra vez Yojimbo, VS Yojimbo PS0 contra PS0 Vale, vale Venga, esto es como un duato, ¿no? A ver quién es el más El más pesetero de los dos Mira Pues voy a darte un guild A ver Un guild aso Ahí lo llevas, Katana Bueno Ok Venga, hasta luego Me hace gracia ver como Él es el... La skin normal El oscuro El oscuro Y nosotros somos La skin del oscuro Es que es increíble Están cambiados los papeles Hasta luego Vale 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 quieto que no muera nadie me cago en todo son los dos oscuros no a ver tampoco me he fijado mucho en el diseño del nuestro se supone que era oscuro y este este es el normal yo creo no es el oscuro como tal la skin vaya o si lo es no se no nos diferencia ahora sinceramente yo pienso que no este es el normal es el oscuro en verdad no puede ser porque fijaos en el perro el perro no es oscuro chicos el perro tiene color se le vea color el oscuro en verdad no es a color el perro debería ser oscuro claro a lo mejor le cambia solamente lo que es la skin a Yohimbo y al perro no puede ser puede ser que si pero sería muy raro no porque hasta ahora ningún neón oscuro ha sido la skin oscura ninguno sería raro que Yohimbo se lo fuera venga está muerto vamos vale Auron perfecto menos vida más daño muerto vale vale vamos a probarlo no ha entrado bastante la curiosidad en el siguiente combate vamos a invocar a Yohimbo y vamos a ver cuál es el oscuro y cuál no a ver si el perro nuestro de nuestro Yohimbo cambia de color es el oscuro porque ha sido tan rápido y es que no me he fijado sinceramente vamos a ver venga el tome el combate vamos a por el segundo vale estoy por bajar en la vida a post-Auron vale 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 ok bueno le quito una mierda ¿cómo lo hago tío? ¿cómo le puedo bajar Auron manualmente la vida? sin que me ataque el antes ¿cómo le puedo bajar? ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos, Sergistron. Gracias por ese forum. A ver, no sé por qué tardan tanto las... ...las notificaciones al llegar a... ...a pantalla, tío. Normalmente son 2-3 segundos. Ahora tardan mucho más. Creo que hay un poco de delay hoy en el... ...en el directo, eh, chicos. Un pelín más. Porque no la veo al... ...al momento. ...en el directo. Bueno, es igual. ¿Cómo sería, tío? Es un remake. Serían más risas. Pues no lo sé, seguramente. Venga, ahí. ¡Gatano! ¡Vamos! ¿Quién me mata? Perauro le baja la vida. ¡Vamos! 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 A ver, va a entrar en curvo, eh. Vale. 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 Hostia, pues sí que son oscuros los dos, el perro no, el perro nuestro es oscuro Tiene la skin más oscura, el suyo no, pero lo que es Jojimbo en sí, los dos son oscuros, es verdad Los dos son oscuros, míralo Qué curioso, ¿no? Que ninguno sea hasta ahora que hemos matado oscuro La apariencia, y este sí lo sé A lo mejor es por la skin del perro A lo mejor no, 100%, porque ahí se ve que el suyo es más colorido y el nuestro no Qué curioso, tío Muy curioso No, yo pensé que a lo mejor como... Tendrán que cambiar dos apariencias Tendrán que bajar, y descarar más o menos Que más información de las personas Y descarar más o menos Pero lo mejor es eso Tendrán que bajar, con el suyo Quiero encontrar el suyo Que más información de las personas Que más información que me haces Y descarar más o menos ... Vamos, venga, menos que un billón le queda Vamos No te mates ahora, ¿eh? Vale, uf, ahora sí que quita bastante más auron, ¿eh? 120.000 casi, hostia Vaya Vaya mecos, que suelta ahora auron, madre mía Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Me la juego, si me hace katana, me mata auron Si no Qué cabrón Al final me la he hecho Ay, qué trampas eres Yojimbo Pesadumbre ¿Con quién? Ah, con, vale, con Riku Ok, McKay A ver Gracias por ese hosteo, Santa Muchas gracias Vale, pues no me la juego más Espérate, me voy a curar entero Se le queda poca vida ya, tío Ojalá funcionara esta Esta técnica con Auron Castigo místico, tío En plan de causarle rompecoraza Porque si le causa rompecoraza O sea, los serones oscuros serán súper fáciles Gracias por ver Espera, 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 espera. Vamos. Vale, 3 de gasa, Riku. Bienvenidos, subblastoise, gracias por su follow. ¿Qué más está que te mata Auron si lo resucites al instante? A ver, porque lo que yo quería era mantener la vida baja de Auron. Porque a menos vida, más quita. Entonces me lo mata, al resucitarlo, le da más vida a Auron. Con lo cual sería menos vida. En daño, quiero decir. Es un poco contradictorio el tema, pero es así. Es así. Contra menos daño, menos vida, perdón, tenga Auron, más quita. Al atacar. Y era por eso, básicamente. Está muerto. Sin éster Minion. No da igual, no da igual. Es perso. Si Waka está en... Ah, mira, está en Turbo Waka. Uf, ya está, tío. Una ruletilla ahí, tú guapa. Un par de pelotillas en su cara. Que lo mate con este Minion, ¿eh? Wow, wow yeah. Este Minion, a ver. ¿Soltará cinta en algún momento, tío? Es que no... No te entra en la cabeza esto. Me suelta, ¿qué me suelta? Un arma, para Kimari. Eso lleva mierda encima, ¿eh? Un arma chusta. A ver. Contragolpe y expansión de daño. Madre mía. Madre mía. No logro entender esto. Nunca lo entenderé. Nunca lo entenderé. Se me escapa de mi razonamiento. Espera, espera, espera. Que el tercero está aquí. El tercero... Uf. Me iba hacia abajo ya, ¿eh? Y no es... Cuestión de ir hacia abajo. Porque si te saltas este combate... Digamos que pierdes. O sea, no lo puedes matar. Pierdes en el sentido de que no lo puedes matar las cinco veces. O sea, el tercero es el clave para matarlo. Después. Entero. Las cinco veces. Si coges un arma y le pones las mismas habilidades que a las celestiales, se llaman igual. No, no se llaman igual. Se llaman diferentes. Vale. A ver, entonces. La Waka lo voy a quitar. Y... Coloco... Al Risas. Vale. Ah, debería haber el curaba, tíos. Bueno, tocar el... El punto de guardado antes. Nada, es igual. Es igual. Bienvenido, Daida. Gracias por su follow. O bienvenida. Te ha vetado por 30 segundos. ¿El qué, Sanda? ¿El qué te ha vetado? Igual es por el bot o algo. ¿Has puesto algo que al bot no le gusta? A lo mejor te ha vetado el comentario. El comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, tres dagas! ¡Vale! ¡Mételo en crítico, Auron! ¡Coño! ¡No me seas oso! ¡Hostia! Algo ha hecho mal, ¿eh? Espérate. Ahora sí. Mira, que yo le metí críticos, tío. ¡Venga, ya! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No es mal! ¡No es Auron! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Hostia! Está en turbo. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Venga! Vale, a ver ¿Qué hacemos? Como usted guste, ¿no? No hace nada, ok Vale, ya sabemos lo que le gusta A la mariquita, no hace nada, ok Es acojonante aquí Es acojonante, ole, a la mariquita esta, eh Actúa como el estado de los cojones Como usted guste, toma Pues no te hago nada, ala, porque sí En plan, que te jodan, Riku Qué épico Bienvenido, Gilzonde A ver, a ver que me pierdo Estamos con Riku, vale Venga, está moribundo ya No me hagas katana, no me hagas katana, no me hagas katana Vale, bien Bien ahí, grande Yojimbo El pesotero No, Auron No mueras Aguanta Mira, me curo entero ahora y ya está Hostia Pues está en turbo otra vez, eh No supone un problema Porque me quedan neones todavía para sacrificar, pero Hostia Si no estás atento y te lias a atacarle O sea, puedes convertirte en En una muerte fácil Para él Entonces, a ver ¿Qué hago? No lo mato, ¿verdad? No, no lo mato Con los turnos que tengo antes No, no lo mato Ni de blast Lo mato Entonces Si tuviera guaca en turbo, tío A lo mejor sí Lo reventaba Pero no Pero no, no puedo A ver, habrá que sacar a otro Chicos, no queda otra A los genes oscuros Se los puede matar más veces Eh, no A excepción de Ixion Que los puede matar dos veces Y este Yojimbo A ver, a ver Que se acerca Se acerca el caos Venga, otro dios Vamos a ver Eh La monja Vamos Ánima Voy a meterle con dolor, tío O sea Dolor es una técnica que Que penetra el daño A ver si con lo que le queda en vida Nos reventamos Igual hay suerte, ¿no? Le quito ahí Un forrón de vida Más de la que tiene Vamos a ver Ahí ya voy Vamos, ánima Demuestra tu ojo exterminador Que vale Mira Mira qué cojones, tío Qué épico Ánima Grande, ánima Te queremos Joder Ahí estamos Qué grande animal Joder Con las armas Cutres, coño Excalibur Venga ya Venga ya Pero cómo es posible Que me dé esta mierda, tío Contra magia Y pasión de daño Es que es mejorante Me cabrean En estas cosas, ¿eh? Me cabrean, tío Cómo puede ser que un Neon De tal calibre No suerte esta mierda En serio Bienvenido a Classic Games Aquí estamos Dándole caña En los últimos combates A Yojimbo Este es el cuarto, ¿eh, chicos? Nos queda este y el siguiente Ya está, ¿eh? Ya veríamos a... Al verdugo Al verduguito Al verduguito final Meterle sin miedo Ahí sin compasión ¡Hostia! ¡Vamos! Si los hubiese metido Vale, es un poco tarde Pero bueno, igual Esto es tres estrellas Katana Vale ¡Hostia! Para Classic Games Gracias Pero eso es 10 bits Toma mi buen amigo Muchas gracias En serio Por el apoyo Vale, está en Turbo Vale, está en Turbo Vale, ojo Ojo, ojo Me despisto, tío Ojo ¿Quién saco ahora? Baja Y si le meto con una letal A ver Si eso penetra el daño Igual que Anima Con dolor Vamos a probarlo A ver No le mato No le mato Obviamente Porque le queda Mucha vida Todavía Pero... 30.000 Taca 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 de vaca Es la ayuda Se intentó Taca de vaca Taca de vaca Vamos Auron Auron al poder Aquí llega Venga Toma Hostia Venga Lo tenemos Casi otra vez A ver Me quita vida Vale 4.300 Vale Pues ahora se le curo un poco ¿Cómo es que tiene los sueños oscuros? Es la apariencia Solamente No es El león oscuro Como tal Bienvenido usuario De Warframe Si ponía Baja mucho oscuro Eduardo Si Pero ya digo No es El oscuro como tal No son sus estadísticas Es la skin Simplemente Se habrá cambiado Porque así le da un toque más Más molón Es parte de los mods Que estamos usando Vale A ver un momento Espera 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 Que me pongo a hablar Y me despisto Auron Vale Si me hace katana Muere Ok Si no me hace katana Pues perfecto No me hace katana Vale 3 tapas Me gusta Me gusta Tienen fuerza Diones oscuros No Bueno quizás El dolor de anima A lo mejor si Porque le ha quitado Un porrón de vida Pero Baja Mut Por ejemplo Su técnica Y onda letal No le ha quitado nada 30.000 Quita lo normal Vamos Está muerto Vamos Es PC Estamos en PC No es No es en Play 4 En Play 4 No se puede hacer estas cosas Madre mía 144.000 No me la juego Voy a dejar que me Que me golpee Antes Y ya está No me la juego Tío Maigoro Vale Venga Adiós Porque me ha quitado Ah Porque estaba en rompecorazas Claro Es que no le he quitado Vale 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 Despiste Me ha tenido ahí Despiste tonto Venga Estamos Si Auron nos falla Y mete el crítico Vale Muerto Muertísimo Venga Por el último combate Chicos Que me dé cinta Dame cinta Tío De una vez Queremos cinta 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 Por Dios Dame cinta Yo cimbo Tío Aunque tampoco me sirva Pero no se Me hace ilusión Que me la de Vete a tomar Por culo Abraza al santo Que a la mierda Vale Abraza al santo Es que es Esa cosa Defensa Maldición Más Cutre Más que cutre Cinta Cinta VHS Si Si Cinta VHS Si ¿Cómo afrontas La next gen ¿Pillarás salida? No, no creo La pillaré Pero de salida No creo Ya comenté Que no me gusta Pillarme Las consolas De nueva generación De salida Por los fallos Que tiene Más que nada Y aparte Porque tampoco Sale mucho contenido Digamos Juegos No sé Me prefiero esperar Que Rebajen un poco La consola Salga un pack Ahí guay Y ya está Entonces si me la pillo Si no Si no Si que no Vale Venga Último combate Última opción De que nos dé Cinta Si me suelta Cinta ahora Me muerde la risa En serio Vamos 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 Dime que te vas a portar bien Dime que te vas a portar bien Me vas a soltar el arma Bueno La defensa Con cinta El pack ser la play 5 Como Final Fantasy Es super mega remasterizado Yo no creo que lo saquen El remaster en play 5 Aunque bueno Lo hicieron en play 4 Y PC A lo mejor en play 5 De aquí unos años Como este juego es muy valorado Por los fans Porque lo es Es un hecho A lo mejor Squared Lo tiene en cuenta Y lo sacan en play 5 No sé La verdad No lo sé Sería un poco abusar Pero bueno En fin Que si lo sacan Oye Yo soy el primero que lo compro Ya lo sabéis Lo que tengo con este juego Si lo sacan en play 5 Yo tengo opción De tener play 5 Obviamente O sea Mi cartera Toma Squared Para ti Los dineros 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 Me ha dado fuerte con Tidus ahora. Me ha dado fuerte. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Porque me ha dado... A ver. He usado... Ah, vale, porque he usado arrebatar. No me da cuenta, tío. He usado arrebatar con Tidus. Por eso me ha dado... Qué raro, joder. ¿Cuál es la diferencia entre golpe común y golpe rápido? Que los golpes rápidos tienen más rapidez para los siguientes turnos. Es como que le sube la rapidez al personaje para que le llegue antes el siguiente turno. Vale, está en turno ahora. A ver, necesito antinagia, tío. Estoy lento ahora, eh. Pega menos. No, pega lo mismo. La única opción es que te gasta PM. Ahora no, porque he usado el objeto este para no gastar PM. Con las habilidades, con las técnicas. Pero si no, sí que gasta. Hasta aquí puedo llegar por ahora. Eh, si no, me revienta la monja. Vamos. Ahí ya sacamos. Ánimo, otra vez. ¿Cuánta vida le queda? Guau, un millón todavía. Bueno. Un dolor. Y pal nicho. Dos tamaños. Todavía sigues transmitiendo en YouTube. Desde hace bastante tiempo no, pero volveremos. A ver si puedo volver con alguna serie por ahí en YouTube. Ahora de momento en YouTube estoy subiendo los directos de por aquí. Estoy subiendo estos de este juego y también del Last of Us. El 2. Ya haremos por allí algún directo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, que cae! ¡Vamos! Último medio millón de vida, no me queda Si se acaba yo Jimbo para siempre, el tercero ¡Vamos! El mejor equipo es el que tienes ahora, depende Depende de cómo quieras enfocarlo Para mí, no es el mejor Es depende de cómo quieras hacer el combate Si lo quieres hacer rápido, con Waka Con el Turbo Pero, como ahora, Waka no quita mucho Porque estamos en el modo difícil Y tiene más defensa, no sé, ¿verdad? Pues Waka no es... Es muy efectivo con el Turbo, por ejemplo Es depende de cómo quieras Enfocarte en el combate Vale, muerto Sin exterminio, venga ya Vale, saca de Tombery y te da una cinta Ojalá, ¿no? Sacara Tombery ahora En plan, toma, cuchilla asesina Ahí lo llevas A ver ¿Habrá cinta? ¿Habrá suerte? ¿Habrá frustración? Va a haber frustración, obviamente Porque no me va a saltar cinta Aro Aro de Minerva Aro de Minerva Hostia, eso quiero verlo, tío ¿No te gustó el remake del 7? Claro, que me gustó Si lo hicimos en YouTube Carta pico Está en YouTube subido Me falta sacar un par de trofeos Pero... Sí, claro que me gustó ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el verdugo! El caótico verdugo No sé cómo afrontar este combate De momento, ¿eh? Hoy no vamos a hacerlo, obviamente Pero ya por lo menos está ahí Madre mía Madre mía Verdugo, no me hagas nada, ¿vale? Por favor Ay, por Dios Ay, por Dios Que lleva 20 millones de vida, tío Que ya lo hemos visto antes Lleva 20 millones De vida Madre mía Madre mía Adiós Gracias por ver el video.